Ya, no es lo que hace. Mato a ver, dale más sangre para allá al niño ahora. Vale, Brian. ¡Felica! ¡Felica! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Abrí! ¿Quién va a reputearse? ¡Buena ventaja, Colo! ¿Qué dicho? Me parece. ¡Pasalo! ¡Pasalo! ¡Papateo! Ahora tenemos que poner que charlas a hacer. Ok. Se va a dejar un poco, ya no se me hagan la duda. Es policial. ¡Fanya,있icamente que no se me hagan la duda, no se me hagan la duda! ¡Fanya, santa! ¡Fanya, santa! ¡Fanya, santa! ¡Fanya, santa! ¡Fanya! ¡Fanya, santa! ¡Fanya, santa! ¡Fanya, se me hagan la duda y sale! ¡Fanya, santa! Ya, bien. ¡Adiós! ¡Bien, Valentín! ¡Bien! 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 ¡Pasá! ¡Más profundo! ¡Dale, Colo! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale, viejo! ¡Ganero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Forno! No, pero si no te lo corran bien, no hay wind... ¡Dale, dale, dale! ¡Presión! 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 ¡Joder, carva! ¡Cierrelo! ¡Avidito, señor! ¡Avidito, señor! ¡Avidito! 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 ¡Serca, saque! ¡Cáctelo! ¡Lo sacaste, lo sacaste, Pancho! ¡Está aquí seguro! ¡Vamos! 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 ¡Salvi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lotras, salve! ¡Vamos! 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 ¡Venid atrás! ¡De puta, de puta! ¡Ladera! ¡Cuidado! ¡Tiradlo! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uno, torre! ¡Uno, torre! ¡Son cuatro! ¡Mantengan a los mil metros! ¡Miren qué! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Sacaba acá! ¡Tengo pelo rojo! ¡Vamos, ponelo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fue la ventaja! ¡Fue la ventaja, cono! ¡Fue la ventaja! ¡Que la cambiaba, Marco! ¡Que lo parió! ¡Aca, aca, Pacho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La reputación del Equatorre No puedo seguir con el interlocutor. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Fuera! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, cancha! ¡Fueba la puta! ¡Cancha! No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.